Denunciando trato discriminatorio y acciones para desestabilizar la paz social, más de 5.000 vecinos y organizaciones del proyecto Nuevo Chimalhuacán se apersonaron en la ciudad de Toluca para exigir al gobierno estatal cese dichas acciones y cumpla sus compromisos, principalmente en materia de salud y procuración de justicia, así lo afirmó Rosalba Pineda Ramírez, presidenta municipal electa. De acuerdo a los manifestantes, el servicio que ofrecen los nosocomios del ICEM, Hospital 90 Camas y Materno Infantil Vicente Guerrero, son de pésima calidad, no cuentan con el personal médico, medicinas, equipo ni instalaciones adecuadas, lo que pone en riesgo la salud de miles de personas de todas las edades. Lo que pasa es que llegamos y siempre que llegamos no hay doctores, no hay especialidades, los atienden, pésima. En sí que no se ve ningún progreso en ese hospital, desde que yo voy es lo mismo. No he llevado a mis nietos y nunca me han atendido, me paso las horas ahí sentada, nos echan para afuera y no hay doctores, no hay medicina y total que no nos atienden. Ante el compromiso de que el próximo martes, primero de diciembre, se realizará una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Gobierno Estatal José Manzur Quiroga, así como el secretario de Salud y el procurador de Justicia, los vecinos desistieron de realizar la marcha planeada. Informó para Canal 6, Roberto Hernández.